Pues la oposición venezolana reaccionó hoy ante el cambio de tono por parte del presidente Hugo Chávez hacia Colombia. Algunos creen que la nueva actitud se debe al rechazo que provocaron sus palabras entre los venezolanos. Otros aseguran incluso que el mandatario tiene problemas mentales. Nuestra corresponsal en Caracas, Osmary Hernández, tiene más información. Venezuela quiere paz. Así lo afirmó el gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, quien considera que el cambio de discurso del presidente Hugo Chávez en las últimas horas se debe a la falta de popularidad del llamado que hiciera tanto a civiles como a militares de prepararse para una eventual guerra con Colombia. Pérez Vivas no se mostró sorprendido luego de que Hugo Chávez asegurara que su discurso fue mal interpretado y que lo que quiso decir fue, si quieres paz, prepárate para la guerra. En el discurso oficial tiene como causa el profundo rechazo del pueblo venezolano a cualquier tipo de confrontación bélica. Otras voces se hicieron escuchar. Alarmado, Raúl Salazar, quien fuera el primer ministro de la defensa del gobierno de Chávez, desestimó las capacidades militares tanto de Colombia como de Venezuela para sostener un conflicto armado. Yo me atrevería a asegurar que tanto Colombia como Venezuela no tienen la capacidad de mantener cinco días de conflicto para no desemprese. En el ritmo continuo de lo que es la batalla y el gasto diario que está en tabla. Mientras, violaciones a la Constitución Nacional con un llamado a la guerra, obviando las normas de planificación de la seguridad y defensa del país, fueron denunciadas por el abogado constitucionalista Germán Escarra, quien aseguró que impulsará otros procedimientos. Nosotros deberíamos iniciar, lamentablemente con poderes subordinados, el camino previsto en la Constitución de la demencia. Las faltas absolutas del presidente no lo son solo por renuncia o abandono del cargo, lo es también por incapacidad mental. Coinciden en que lo que sí persistirá es la guerra de micrófonos entre Bogotá y Caracas, por lo que hicieron un llamado a ambos mandatarios a retomar el diálogo. Por otra parte, el gobernador del estado Táchira hizo un llamado a las autoridades venezolanas a retomar el diálogo, pues asegura que el bloqueo comercial que existe actualmente afecta a más de 20.000 personas, tan solo en el lado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Osmar Hernández, Noticias Caracol.